Tanto domingo, el cambio somos todos. Mi nombre es Eduard Andrés Cosa Vergara, soy el secretario agroambiental y minero. Teniendo en cuenta que el campo es el pilar fundamental del municipio, se creó la Secretaría Agroambiental y Minera con el fin de seguir implementando y fortaleciendo todos los proyectos productivos y ambientales que se vienen desarrollando desde años anteriores. Desde la Secretaría se han generado 16 empleos directos y más de 200 indirectos. A continuación presentamos los proyectos y programas que se han ejecutado en el 2022. La inversión más grande para el campo dominicano. Compramos maquinaria agrícola para mejorar nuestro campo. Tractor, motoazadas, guadañas y motosierras. Valor, 205 millones de pesos. 350 familias atendidas. Desarrollamos la segunda fase del proyecto Más Campo Más Sostenible. A través de la siembra de los cultivos de plátano y caña, transformamos comunidad. Este proyecto tiene como propósito fortalecer los sistemas agropecuarios bajo el enfoque de producción más limpia. Mediante la entrega de incentivos, cuenta con varios componentes como la asistencia técnica, asistencia psicosocial, fortalecimiento asociativos, fortalecimiento comercial y los insumos, equipos e implementos para los campesinos. Impactamos 22 veredas, gracias a la alianza entre la provincia, EPM, Isagen y el municipio. Valor, 1.079 millones de pesos. Esto no se había visto nunca en el municipio, ahorita que llegó esto, estamos animados, eso nunca había existido. Está bueno, la platanera sale buena y sí, estamos animados porque algo más para el campo que teníamos muy poquito. 23 trapiches paneleros se están mejorando. En infraestructura se mejorarán sus techos. A los beneficiarios se les entregaron tejas de ternid, perfiles de hierro, varillas, cemento y material de acero inoxidable. Igualmente, con el fin de mejorar la calidad de la panela, se dotaron de mesones, bailas con falca y sin falca, bateas, pozuelos y algunos repuestos para las máquinas como exprimidores. Más familias entraron a cultivar chile mexicano, que ahora se vende en supermercados. Ahora son 50 familias las productoras de chiles. Se cultivan en Nueve Veredas y en el Corregimiento de Santiago, alianza entre la empresa Antioquia Gol, la Leyenda Agrícola y el municipio. Este proyecto tuvo una inversión de 41 millones de pesos. Yo voy feliz, o sea, estamos felices de lo que estamos haciendo ahora. Es duro al inicio, pero ya uno se siente muy satisfecho porque ya infla pecho para sacar esto adelante. Ha sido duro, pero ha sido de muy alta recompensa para nosotros. Entregamos 20 marquesinas, 7 secadoras para los productores y más de 200 falos de café regenerados. Esto se logró gracias al convenio realizado con la Federación Nacional de Cafeteros y las Comunidades, que tuvo un costo de 172 millones de pesos. Cabe resaltar que este proyecto fue asignado a las familias de acuerdo a la producción de café y su calidad. Impactamos 13 veredas. Estamos cultivando arroz secano, frijol y maíz. Valor, 53 millones de pesos. Alianza, Cornare y Municipio. Impactamos alrededor de 45 hectáreas de cultivo de arroz, frijol y maíz. Más de 400 frutales entregados. Se benefician 14 veredas y 3 corregimientos. El Limón Tahití ahora se cultiva en 16 veredas. Valor del proyecto, 116 millones de pesos. Alianza, Cornare y Municipio. Con este proyecto, disminuimos la generación de gases efecto invernadero. Entregamos 2.100 árboles de Limón Tahití, 3.300 matas de plátano y unos 1.800 árboles maderables para el campo dominicano. Además, el corregimiento de Santiago también se beneficia. Estamos produciendo miel y de calidad. Contamos con dos proyectos. Uno, mediante alianza con la Gobernación de Antioquia por un valor de 217 millones de pesos. Y el segundo, mediante alianza con la empresa Antioquia Gol por un valor de 92 millones de pesos. Estamos impactando a 36 veredas. Fortalecimos la cadena productiva Piscícula de Pequeños y Medianos Productores. Alianza, Gobernación de Antioquia y Municipio. Valor del proyecto, 42 millones de pesos. Impactamos 22 veredas y 2 corregimientos. Continuamos con el programa Banco 2, donde se pagan por cuidar los bosques. Alianza, Cornare, más bosques, Gobernación de Antioquia. Valor total del proyecto, 814 millones de pesos. Impactamos 37 veredas y un corregimiento, para un total de 598.3 hectáreas protegidas. Construimos 25 estufas eficientes. Alianza, Cornare y Municipio. Valor del proyecto, 77 millones de pesos. Impactamos a 13 veredas. Sistema Silvopastoriles para disminuir el impacto de la ganadería en el cambio climático. Alianza, Gobernación de Antioquia y Municipio. Valor del proyecto, 42 millones de pesos. Impactamos 8 veredas. Proyectos de Desarrollo Comunitario, en los cuales se destacó el fortalecimiento de las familias cafeteras, fertilización de café y caña, abastecimientos de agua, banco de herramientas y maquinaria agrícola. Alianza, Conisagen. Valor del proyecto, 136 millones de pesos. Impactamos a 7 veredas. El cambio se siente en el municipio de Santo Domingo. El cambio se siente en el municipio de Santo Domingo.